Bienvenidos al podcast Camino Yo Soy. Esta es una producción de Norángel Caminante Somos. Estos relatos están basados en el blog de Matías de Estefano del 2020. Puedes leer los originales en la página yo soy punto red. Tema 71. Creación y destrucción. 8 de octubre. El Big Bang ha sido el mayor orden de todo en el vacío, generando tanta tensión entre las partes que se sostenían entre sí que todo ese poder fue liberado hacia el centro, provocando una implosión y luego una explosión hacia afuera. La creación y la destrucción, ambos vividos en un instante. El mundo de las ideas, de los planos conceptuales, el universo abstracto, encuentran el poder de la manifestación sólo en el instante de la destrucción de su estabilidad. Es la combinación de lo abstracto lo que crea el arte. Los colores y las líneas por separado no forman nada, no tienen sentido. Sin embargo, el caos generado es lo que le permite al ser universal crear. Pero realmente, ¿qué significa crear? Los humanos interpretan la creación como la capacidad que tiene una mente inteligente de diseñar y manifestar una realidad. Pero para el universo, la inteligencia no es superior, es orgánica. Ya que no hay inteligencia sin sinapsis, no hay sinapsis sin interconectores, ni tampoco hay interconexión sin polaridades, y a su vez tampoco hay polaridades sin individualidades, y no hay individuos sin división, por lo que no hay división sin partes, pero sobre todo no hay partes sin un todo. Es decir que para que haya inteligencia debe haber una red mental que la sostenga y habilite. Por esto, una mente realmente inteligente jamás se consideraría superior, ya que ponerse por encima de algo la alejaría de la inteligencia. El término, inteligencia, proviene del latín inter i legere que significa entre y leer, lo que da la idea de saber leer entre líneas. Estar en lo superior implicaría ser sólo el título del texto. Por ello, el creador no es una mente superior que diseña, el creador es un ser que se permite vivir, sentir, jugar, experimentar, atravesar todas las líneas y palabras del libro de la vida. Un creador es un artista que genera a partir de formas previas. Tomando lo que ya puede concebirse como un todo, lo desarma, lo destruye, para convertirlo en algo trascendental. Es como tomar los colores primarios, azul, amarillo, rojo, blanco y negro, y crear un paisaje lleno de colores mediante sus combinaciones. Cuando preparas una comida, estás creando con amor algo que nutra a los tuyos o a tu propio cuerpo, y sin embargo, también puede entenderse como la destrucción de las plantas o animales que has utilizado para crearla. El proceso de creación no es inteligente, es orgánico, es orgánico, es artístico. La inteligencia se produce durante el entendimiento de lo creado, al interconectar las partes, al ver el sentido entre todo lo expresado, lo creado. Entonces, no existe el creador como suele decirse. Existe, la creación, como concepto, y es la misma creación la red inteligente. Cada átomo es una estructura que genera al creador. Creador y creado surgen en el mismo instante. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? El huevo de gallina y la gallina surgieron al mismo tiempo, cuando la primera gallina fue gestada dentro de un huevo que se convirtió en huevo de gallina al mismo tiempo que el pollito estaba siendo formado. Y la vida surge cuando la gallina rompe el huevo y se come lo que queda de él. Es decir, la destrucción. Destruir viene de las palabras de, y, estruere, que significan dirección de arriba abajo y juntar o amontonar, respectivamente. El sentido de la palabra significa desparramar lo que estaba en un mismo lugar. Lo que estaba todo unido y junto se separa en partes, como el Big Bang. De una vibración emerge todo lo que existe, de la unidad surgen las millones de partes. Lo que llamas el gran momento de la creación, es en realidad el mayor momento de destrucción del universo. De igual forma que la vida en la Tierra tiene que agradecer a los cometas y asteroides que destrozaron su superficie, haciéndole entrar en un periodo de actividad volcánica que dejó negra y roja la superficie del mundo, hasta que ese mismo efecto invernadero provocó la condensación de las moléculas que formaron agua, llenando los océanos durante miles de años. Los asteroides y volcanes que dejan paisajes desoladores y devastadores son justamente los que permitieron la aparición de la vida. Es la destrucción constante de los ecosistemas a través de los milenios lo que fuerza a la vida a adaptarse y evolucionar. Es la crisis lo que nutre al artista de creatividad, es la separación lo que inspira la unidad, es la guerra lo que inspira la paz. Son los problemas los que inspiran las soluciones, las preguntas son la clave de las respuestas. Entonces, lo que llamas la dualidad de destrucción y creación no son opuestos, sino que son exactamente lo mismo. Pero te podría surgir la duda de, ¿qué pasa cuando se destruye la vida, cuando se destruyen ecosistemas, pueblos, ciudades, países, familias, personas? La destrucción implica dolor, pues lo que estaba junto es forzado a separarse. Recuerda, el universo trata siempre de ahorrar la mayor cantidad de energía para momentos específicos. Por ello, los organismos se estructuran y afirman en patrones rígidos que ahorran fuerza y vitalidad. Cuanto más se rigidizan, más dolerá cuando sea el momento de la transformación. Y en lugar de transformarse, por el dolor, lo llamarás cambio. Cambio viene del indoeuropeo, SCAM, que significa girar o curvar. A diferencia de transformarse, que es modificar una forma en otra. El dolor por el cambio se llama sufrimiento cuando se produce la destrucción de los cimientos de estabilidad física, emocional y mental. Sufrir viene de la palabra latina subi-ferre por debajo y soportar, respectivamente, es decir aguantar algo a escondidas. Sufrir tiene una connotación de haber perdido lo que estaba dentro, lo que era, férreo, duro y rígido, es decir lo que considerabas estabilidad. La destrucción trae dolor, ya que el dolor proviene del indoeuropeo del que significa partir algo a la mitad. En inglés, la palabra pain proviene del griego poiné, que da origen a la palabra pena en las lenguas romances. La misma significa castigo por algo mal hecho. Sentir pena, es sentirse culpable por algo que le pasa a otro aún si no ha sido tu problema. Por eso te duele la creación de algo nuevo. Te da pena que algo cambie, porque significa que algo se rompe, se parte en pedazos. En la vida, el primer dolor es la meiosis, la división de las células que generan un bebé. Luego, cada vez que tu cuerpo hace mitosis, dividiendo células, es un proceso doloroso. Crecer duele, dicen algunos. Nacer es otro gran dolor, ya que se separan dos seres humanos que durante nueve meses fueron como uno. Pelearte, romper con una relación, discutir con un amigo, emanciparte. Un conflicto social o una guerra, todas son formas de división, de romper las partes, y a su vez, están creando. Ya que si nunca hubiera habido división, jamás habría existido la vida, jamás habría habido nada, ningún cambio, empezando por lo esencial. Seguiríamos todos siendo hoy organismos unicelulares a los pies de un volcán oceánico. La vida se destruye a sí misma solo para poder existir. Es casi paradójico y aún así, en todo existe un balance. Creación y destrucción necesitan tiempos de procesos que deben ser armónicos, como el tiempo que demora la primavera en hacer florecer, el verano en fructificar o el otoño en hacer caer las hojas, y el invierno en contener la fuerza para el nuevo amanecer. Todo proceso de creación y destrucción, como en las estaciones, ya sean las cuatro cíclicas o la seca y húmeda, son estadios de balance que mantienen todo creándose en armonía constante mediante la destrucción de lo anterior. Y si se pierde el equilibrio, el proceso se acelera más, y los seres vivos no tienen herramientas para sobrellevar el proceso, saliéndose de eje, llevando a mayor sufrimiento y dolor. Esta es la explicación del por qué hay tanto dolor en el mundo humano. Es simple, estás forzando la máquina cíclica, llevándola al extremo. Cuanto más quieras producir, más habrás de destruir, y por lo tanto, mayor dolor generarás. Eso haces, en lugar de vivir los problemas como retos los ves como un sufrir constante, por eso piensas que la destrucción es mala, ya que no logras procesar lo creativo en ella. Cuando partes un átomo a la mitad, se genera energía, cuando fuerzas dos átomos a unirse, también se genera energía. Ambos caminos te darán energía, así como el viento y el sol, dividen los átomos y los destruyen para obtener energía. La fusión nuclear de las plantas atómicas obtiene energía haciéndolo contrario, apelando a la unidad de dichos átomos. Es decir, en el tema de fuentes de energía, poner todo junto no siempre es la solución más ecológica. A veces lo más sano es destruir, solo que no te das cuenta ya que has moralizado los conceptos de la creación y la destrucción. Ambas son una y funcionan simbióticamente. Todo lo que hay que hacer con ellas es equilibrarlas a un ritmo coherente que no te lleve a un dolor imposible de procesar, como lo es una guerra por ejemplo. Siempre es mejor resolver un problema que librar una guerra originada por un problema que tal vez tenía otras soluciones. Cuanto más aprietes la energía para cambiar, más doloroso será el cambio. Yo soy la creación que destruye desde su origen. Yo soy la destrucción que crea desde su origen. Yo soy el artista que convierte el dolor en evolución y el cambio en transformación. Esta fue una producción de Norángel Caminante Somos. Puedes escuchar este podcast en YouTube, Spotify y todas las plataformas de podcasting. Cada episodio del podcast tiene un video explicado por el propio Matías de Estéfano. Estos videos los puedes encontrar resumidos en español en el canal de YouTube Norángel Caminante Somos y las transmisiones originales en el canal de la Fundación Arzayan.